Quiero hacer un reconocimiento a un hombre que hoy pisa por primera vez este escenario. Démosle la bienvenida con muchísimo cariño al animador oficial del Festival de Viña 2024, mi queridísimo amigo Francisco Pancho Saavedra. Gracias Quinta Vergara, muchísimas gracias Mari y gracias a todos, todos por este cariño. Para mí de verdad es un sueño estar aquí y un desafío que ahora asumo con mucha más responsabilidad porque no solamente vamos a intentar llevar a todos ustedes música, humor y algo de alegría durante estas semanas que está comenzando, en este festival también va a ser una plataforma para que desde todo el mundo nos pongamos la camiseta y digamos ¡Arriba Viña!